¡Muy buenas equipo! Aquí llega el informativo semanal de Vamington, España. Arrancamos con buenas noticias. Seis volantistas comandados por el técnico Eduardo Herrero, más conocido como Copi, han dejado el pabellón bien alto en Lituania, confirmando que el proyecto de dobles comienza a dar sus frutos. Porque tan solo unos días después de realizar sesiones específicas de mixtos en el CAR, estas parejas han sido las que mejor resultado han conseguido de todo el grupo. ¿Y queréis otra gran noticia? Pues sí, Carolina Marín está de vuelta. Nuestra campeona, que no compite desde su oro en el Europeo de Madrid. Regresa en el Indonesia Open cargada de energía. Muchísima suerte, Caro, aunque con tu calidad sabemos que no la necesita. Ah, y esta semana también tendremos un ojo en Croacia y en Austria, donde juegan los Junior y los U17 respectivamente. Tranquilos, que os informaremos de todo. En Parabaminton, Paco Motero regresa con buenas sensaciones de Canadá. Y en clave arbitral, Silvia, Geray y Carmen han puesto el acento español en el Máster de Dinamarca. Y esta semana tendremos a Darío en Alemania. ¡Más cosita! Enhorabuena, Pablo, Bea, Quique y Ania, por esa convocatoria para competir en los Juegos del Mediterráneo, donde también tendremos representación en el equipo arbitral, gracias a Antonio Cárdenas. Y por cierto, Elías La Orden y El Rinconada apuntan a la Copa de Europa de Clubes, o en otras palabras, la Champions del Badminton, que se disputa a final de mes en Polonia. Bien, y también tenemos un aviso importante para los cracks del Planeta Senior. En nuestra web tenéis la respuesta a las preguntas más frecuentes sobre el Campeonato de Europa de este verano. Echadle un ojo y si tenéis dudas, tan solo comentadlo. Más novedades en formación y desarrollo. Tres cursos de nivel 1. Un curso de monitor en Oviedo. Ultimando detalles para el nivel 2. Vienen nuevas certificaciones de campus de entrenamiento. Muy atentos, que os informaremos de todo. También es una semana importante para la Liga Nacional de Clubes. Acabamos de reunirnos para poner en común las novedades de la nueva temporada. Y, además, este viernes, reunión de la Junta Directiva, el sábado, día grande de la Asamblea General, que vuelve a ser presencial en la sede del Comité Olímpico Español. Ah, y por cierto, si pasas por Zamora este fin de semana, pásate por el Universo Mujer, que el Badminton va a ser uno de los grandes protagonistas de la fiesta del deporte. Y poco más. Solo recordaros que toda esta información y mucho más la tendréis en nuestra web y en nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo.